El género de karting de los videojuegos no tenía mucha variedad más allá del famoso Mario Kart y a pesar de que han existido varios videojuegos de karting, son pocos o mejor bien dicho, solo un videojuego se le ha parado de frente a la exitosa franquicia de Nintendo Mario Kart. Así es, estoy hablando del mítico Krusty Racing desarrollado por Naurido para la primera Playstation. Tuvieron que pasar 20 años para volver a ponerle las manos a este exitoso Krusty Racing, pero que ahora llegaría en forma de remake con muchas mejoras. Y sobre todo, nuevos añadidos que ayudarían a tener una experiencia más profunda con este gran videojuego. Y aunque han existido otros grandes juegos de karting protagonizados por nuestro marsupial favorito, es sin duda el juego de Krusty Racing de 1999, quien conserva unas mecánicas que a día de hoy se siguen sintiendo frescas e innovadoras. Tienes razón el rosado. Y si a día de hoy aún no has jugado a Krusty Racing, seguramente te preguntarás, ¿vale la pena comprar este videojuego ahora en 2020? Si esa es la pregunta que ronda en tu cabeza, no te preocupes que eso es lo que aclararemos en este video. Krusty Racing Nitro Fuel Krusty Racing Nitro Fuel no es exactamente el mismo videojuego de 1999 con mejoras gráficas. Krusty Racing Nitro Fuel parte de la base de aquel videojuego creado por Naori Doh para la primera Playstation, pero han añadido bastante mejoras que ayudan a hacer al videojuego más atractivo, como cambios en la interfaz, nuevos personajes, nuevas pistas, nuevos modos de juego, una tienda donde puedes comprar distintas cosas como skin para tus personajes, colores para tus cars, stickers, ruedas y muchas cosas más que han añadido en este videojuego. Este videojuego al mes de salir estuvo recibiendo mes con mes hasta el mes de febrero de 2020 contenido extra gratuito los cuales llevan como nombre Grand Prix. Cada Grand Prix traía nuevos personajes, nuevas skins para tus personajes, nuevos vehículos, nuevos diseños, llantas, pintura para tus vehículos, stickers y sobre todo una nueva pista. La primer Grand Prix nos traía a las chicas Trophy las cuales no estaban como personajes jugables en el juego original y venían con una pista totalmente nueva llamada Circuito Crepúsculo con algunos añadidos más. La segunda Grand Prix se titulaba Back in Time, la cual incluía más personajes nuevos como Baby Coco, Baby Crash o Baby Tee, entre otros añadidos más como su épica pista Parque Prehistórico. Después la gente de Vinox, desarrolladores de este remake, nos sorprenderían con una Grand Prix que sería un crossover entre el mundo de Spyro y Crash Bandicoot, pues esta Grand Prix traería como personaje jugable a Spyro, Hunter o Gnasty North y una pista basada en los mundos de Spyro. Y así fue mes con mes incluyendo más personajes aclamados por la comunidad de Crashy Racing. Tan es así que a día de hoy el juego cuenta con 51 personajes de 25 que estaban en su día de lanzamiento y se agregaron 8 nuevas pistas, lo cual significa que el videojuego tiene un total de 39 pistas o 40 si juegas en PC4, ya que tiene una pista extra. Dichas pistas, todas, absolutamente todas tienen un gran diseño y no hay pista que se sienta mal hecha. El videojuego también cuenta con 321 skins para sus personajes, 40 car y sumando que hay car especiales los cuales se canjean con promociones especiales o uno de ellos se compra por 5 dólares, dinero que no sería para Vinox, sino para una buena causa. También se puede presumir que este videojuego tiene 760 millones de combinaciones para tu cara a la hora de ponerle ruedas, sticker y pintura. Todas estas Grand Prix se presentaban de una forma única y original llamado CTR TV, la cual se presentaba normalmente con Chicken Stew de una forma muy graciosa que gustaba a toda la comunidad de Crashy Racing. Todo este contenido fue totalmente gratuito, dándole a la comunidad uno de los mayores fanservi que han existido hasta la fecha en el mundo de los videojuegos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y aunque las Grand Prix han terminado, la gente de Vinox ha prometido que seguirán trayendo nuevos personajes y otros añadidos más al videojuego, es decir, el videojuego seguirá teniendo soporte. Lo único que no tendremos son nuevas pistas ni veremos ya más Grand Prix. Crashy Racing Nitro Fuel ahora en 2020 es una compra muy inteligente porque tiene una gran comunidad que es muy activa y siempre encontrarás contra quién jugar en su modo en línea. Pero el atractivo no está únicamente en su modo en línea ya que el juego cuenta con bastantes modos de juegos que te harán disfrutar horas, días, semanas, meses y hasta años con sus divertidos y desafiantes modos de juego. Como el modo aventura, el cual te cuenta una historia y prácticamente es el que te enseñará a aprender las mecánicas básicas de este videojuego porque parecerá un juego simple y amistoso pero detrás de esa carátula amistosa existe un juego muy competitivo en el cual dominar todas sus mecánicas no será algo que vayas a aprender de la noche a la mañana. Tendrás que practicar mucho y jugar todos sus modos de juego para ser un mejor corredor ya que cuando te adentras a CTR escucharás cosas como Derrapes Perfectos, Sacrifier, Blue Fire o U-Turn los cuales son mecánicas que enriquecen mucho la jugabilidad y le dan una gran profundidad a su gameplay. Es por eso que decimos que las mecánicas de aquel Crashy Racing de 1999 se siguen sintiendo frescas y que nunca envejecieron. Es por eso que a día de hoy Crashy Racing Nitro Fuel ha sido un éxito en ventas y en crítica. Como se mencionaba anteriormente Crashy Racing cuenta con varios modos de juegos que prácticamente todos son muy divertidos. Está el modo carrera para jugar unas carreras solo o con amigos carreras por copa en donde correrás en 4 pistas batalla en donde habrá distintas modalidades para enfrentarte más allá de unas carreras contrarreloj que es aquí donde te irás graduando de este videojuego donde podrás competir contra 3 distintos tipos de fantasmas los de Entropy que es para quienes dominan las mecánicas básicas del videojuego los de Oxide para los corredores intermedios los de Velo para quienes ya dominan todas las mecánicas del videojuego y se viene a futuro un nuevo desafío el cual tendrás que competir contra los mejores tiempos de los desarrolladores de este videojuego el cual será un reto para los más avanzados de este gran videojuego. También existen otras modalidades como carrera de anillos la cual consta de pasar por unos aros mientras mantienes que el tiempo no llegue a 0 segundos. La carrera por la reliquia, desafíos de encontrar y tomar las letras CTR y desafío de cristales todos estos modos de juego son muy divertidos y te ayudarán a conocer y aprender las mecánicas de este videojuego. Como te decía anteriormente el juego es muy competitivo y se puede ver en los récords mundiales en donde la gente hace tiempos impresionantes y es que la comunidad de Crossing Racing es muy activa y sobre todo muy competitiva pero eso no quiere decir que si eres nuevo vayas a perder siempre en el modo en línea ya que el videojuego tiene un añadido que no tenía el videojuego original que es el juego en línea el cual te emparejará con gente de tu nivel por lo que no debes preocuparte si eres nuevo y ya han pasado más de 8 meses que salió este videojuego. ¡Es una trapa! El modo en línea funciona y se puede jugar de manera correcta pero es común que te estés sacando de los lobbies pero no es un problema que no te deje jugar en línea no, claro que no pero por ejemplo tú puedes estar jugando 4 carreras de manera correcta y en la quinta te sacará del lobby pero sin problemas volverás a encontrar otro lobby con el cual habrá siempre mucha gente con la cual puedas jugar el videojuego no cuenta con chat de voz por lo que si quieres hablar con la gente que está en el lobby será únicamente con tus amigos y por medio del chat de voz de tu consola por lo que si juegas en Nintendo Switch no podrás tener comunicación con tus amigos algo similar pasa con Mario Kart 8 Deluxe donde sí tiene chat de voz pero únicamente en la sala pero durante las carreras se corta la comunicación como conclusión Crusty Racing Nitro Fuel es un juego completísimo y me atrevería a decir sin temor a equivocarme que es el videojuego por excelencia de karting sé que Mario Kart es más popular pero las mecánicas de Crusty Racing Nitro Fuel son más profundas tiene mejores pistas personajes con cientos de excelentes animaciones muchísimos modos de juego y un modo aventura que brilla por sí mismo y podrán pasar los años pero Crusty Racing no es un videojuego como FIFA o Call of Duty que vaya a ser sustituido al año que viene por un videojuego similar ya que Crusty Racing es un juego que llegó para quedarse muchos años más y solo sería cuestión de que le añadieran crossplay para que el videojuego gozara de más vida en la siguiente generación de consolas y como lo dije anteriormente detrás de esa carátula animada e inocente existe un juego una gran curva de aprendizaje que tiene mecánicas muy profundas que una vez las vayas dominando será casi imposible que te aburras de este gran videojuego no podrás dejarlo y seguramente se convertirá en uno de tus videojuegos favoritos eso es parte de crecer Tim no podría describirte la sensación del ir a la máxima velocidad en este videojuego te llena de adrenalina ya que el videojuego tiene distintos tipos de velocidades e ir a la máxima velocidad es algo que no se puede explicar a no sea que lo vivas en carne propia aquí comúnmente ganará el que domine mejor las mecánicas de este videojuego ya que si eres muy inferior a otro corredor difícilmente podrás pararlo con ítem como si pasa en juegos como Mario Kart que la victoria es más random aquí tendrás que esforzarte por correr bien en los trazados de estas grandes pistas para quedar en las primeras tres posiciones pero que esto no te asuste si eres un novato ya que como te mencioné anteriormente en el modo en línea te emparejará con gente de tu nivel y poco a poco irás dominando y puliendo sus mecánicas hasta convertirte en uno de los mejores corredores de Krusty Racing Nitrofuel esta información vale millones el videojuego salió con un precio de 40 dólares es decir con un precio menor a como comúnmente salen los videojuegos de lanzamiento actualmente lo encuentras a un precio menor de 40 dólares por lo que si te gusta el género de karting y la adrenalina no dudes ni un segundo en adquirir este gran videojuego que aunque ya han pasado varios meses de su día de lanzamiento el videojuego sigue más activo que nunca y aunque te hayas perdido las famosas Grand Prix podrás adquirir el contenido extra gratuito en la tienda del videojuego el cual se compra con una moneda llamada Wumpa Coin dichas monedas son muy fáciles de ganar en el modo en línea por lo que adquirir todas las cosas que tiene la tienda será cuestión de tiempo y de jugar y jugar aunque para los más desesperados existe la posibilidad de comprar Wumpa Coins con dinero real pero sinceramente no conozco a alguien que haya hecho semejante tontería ya que como les digo las Wumpa Coins se ganan de una forma muy fácil estoy feliz y enojado así que gente te recomiendo al 100% que si tienes la posibilidad de comprar este videojuego lo hagas no te arrepentirás ya que a día de hoy es el mejor videojuego de karting que existe hasta la fecha tiene todo lo que los amantes del género de karting esperamos de un juego de este tipo bueno gente espero que les haya gustado un saludo y hasta la próxima ¡Gracias por ver el videojuego!